En el norte de la ciudad, disfruta de Cocina Doña Gelos, con el sabor que ya conoces. Y de fácil acceso, estamos en Circuito Universitario 212, a unos pasos de avenida tecnológico. En el norte de la ciudad, ya puedes disfrutar del buffet más exquisito de Chihuahua. Cocina Doña Gelos, teléfono 414-900.